muy buenas a todos y bienvenidos al canal en este vídeo vamos a instalar marlin en la gitech a 10 tanto marlin 1.8 que nos da la marca gitech como la 2.0 aclaró desde un principio que en la versión 2.0 la recuperación por corte eléctrico no funciona que os quede claro por muchos intentos que he hecho para intentar que funcione no he sido capaz de hacerlo si alguno es capaz de ponerlo en funcionamiento que lo deje en la descripción del vídeo y que todos podamos beneficiarnos todo lo demás sí que funciona lo digo porque a alguno le puede parecer interesante o realmente útil esa función en mi caso donde vivo no ha habido un corte de corriente en años la verdad que yo me haya dado cuenta claro así que para mí no es realmente necesaria dicho y aclarado esto vamos con la instalación lo primero es descargarnos lo necesario os dejaré en el dace de descarga en la descripción con todos los archivos ya modificados para que sólo tengáis que instalarlos y no preocuparos por nada sólo necesitaréis descargaros si no lo tenéis el id de arduino y pronterface que también os dejaré los enlaces para que os los descargáis una vez descargado todo e instalado arduino si no lo teníais nos vamos a la carpeta de marlin 1.8 la oficial de la marca en primer lugar y buscamos dentro de la carpeta marlin el archivo marlin punto y no al ejecutarlo se nos abre arduino y ya tenemos acceso a la configuración de marlin he de decir que esta versión oficial a mí me ha fallado y ahora lo veréis aunque ya está arreglada quiero que lo veáis por si alguno tiene ese fallo tenemos que fijarnos en los baudios de conexión 250 mil que luego nos hará falta y también que esto es para la placa v3 en otras no lo he probado sólo voy a cambiar el lenguaje en español pulso control f y busco la línea lcd guión bajo land donde pone en que sería inglés pongo es español y ya se supone que podría instalarlo así que me voy a herramientas y selecciono placa arduino genuino mega o mega 2560 procesador at mega 2560 el puerto que ahora aparecerá cuando conectemos la impresora y verificamos que el programador esté en avrisp mk2 conecto la impresora y seleccionamos el puerto si no lo ha hecho automáticamente aquí podríamos verificar si hay algún error le damos a guardar y ahora le damos a subir esperamos a que termine de subirlo a la placa una vez subido a la placa vamos a iniciar prom ter face para mandar dos comandos que nos van a asegurar que los cambios que hemos hecho queden bien guardados en la memoria seleccionamos los baudios de conexión a 250.000 y el puerto correspondiente le damos a conectar ahora mandamos primero m mayúscula 502 y damos intro una vez hecho mandamos m500 de igual manera para que guarde todo desconectamos prom ter face y vamos a probar la impresora como vais a ver al iniciar la impresión el eje x se topa con el extremo del eje y tengo que desconectar la impresora así que os voy a enseñar el mismo pero que he modificado para que no de este error el procedimiento es igual que con el otro también le he cambiado las velocidades y alguna cosilla más para que no sea tan brusca en los movimientos ah 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 y al igual que el otro seleccionamos en herramientas la placa puerto y demás y le damos a subir ah 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 Volvemos a conectar PronteFace como antes y mandamos los mismos comandos. Como podéis ver, ahora sí que ya empieza a imprimir bien sin ningún problema y el mismo archivo de antes. Ya tendríamos la versión que da Gitech en español y arreglada. Ahora vamos con la versión 2.0, que como ya os he dicho, por muchos intentos que he hecho, no he conseguido que funcione la recuperación tras corte eléctrico. Pero sí que he añadido muchas opciones al menú del LCD. El procedimiento es igual. Os enseño por encima algunas de las opciones que se han cambiado o activado y el resto es igual que en las otras dos que ya habéis visto. Exactamente lo mismo. Seleccionamos Placa, Procesador y demás y le damos a Subir. Subir. Volvemos a conectar PronteFace y mandamos los dos comandos. M502 y M500. Cerramos PronteFace y ya podemos usar la impresora con la versión 2.0 y en español. Y esto sería todo. Os voy a dejar unas imágenes del nuevo menú de la impresora con esta versión 2.0 para que veáis las nuevas opciones en él. Así que para el que le guste toquetear cosas, ya tiene entretenimiento para un buen rato. Espero que os sirva de utilidad este vídeo y que le deis al like si os ha gustado. Os recuerdo que tenéis formas de colaborar con el canal en la descripción del vídeo y que compartáis para que el que tenga esta impresora pueda hacerlo. Suscribíos si no lo estáis y ya os dejo con las imágenes del nuevo menú. Me despido agradeciendo el haberlo visto y os envío un saludo a todos. Me despido agradeciendo el haberlo visto. 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 Gracias. 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 Gracias.